Bueno, hoy llegan los Prime Days y los tenemos solo hoy día 16 y mañana 17 y entre las ofertas tenemos este Sigma el 1850 2.8 Contemporary con más de 100 euros de descuento. ¿Quieres saber más? Pues espérate a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy empiezan los Prime Days de Amazon y hay descuentos muy interesantes. Yo os he hecho una selección de los productos que más interesantes me han parecido a mí y la gran mayoría son objetivos, pero para ello nos vamos a ir al ordenador y los vamos a ver. Bueno, el primero, como ya os había dicho, es el Sigma 1850 2.8 Contemporary para Sony, que como podéis observar tiene un 24% de descuento. De normal cuesta 549 euros y ahora mismo lo tenéis por 419. Es una oferta bastante tentadora, pero eso sí, solo para objetivos de Bayonetta Sony. Los de Bayonetta L no tienen el descuento, como podéis observar, y encima es un pelín más caro que de normal el de Sony. De este objetivo ya he hablado varias veces en mi canal, así que podéis ver los vídeos al respecto, pero que sepáis que hoy en día es el objetivo que más utilizo con la Sony A6700. Prácticamente lo llevo soldado y es por su versatilidad que me da. Y bueno, pues lo tenéis ahora mismo por 419 euros. El siguiente es un objetivo también de Sigma para cámaras de Sony full frame y lo mismo, tiene un 23% de descuento, es decir, tiene casi 200 euros de descuento y no podía ser otro que el 28-70 2.8 de la serie Contemporary. Y bueno, este es un objetivo un poco más económico que el 24-70. Eso sí, suprime 2 milímetros, ya que, bueno, 2 no, mejor dicho 4, ya que en vez de ser un 24-70 es un 28-70, pero es un 2-8 en todo el rango focal y bueno, pues por 200 euros menos yo creo que merece muy mucho la pena. El siguiente estoy muy tentado, ya que este sirve tanto para full frame como para APS-C y es el Sigma, el 100-400, el Contemporary. Y no sé por qué aquí han puesto HSM cuando es el DCDN o el DGDN, aquí pone el DGDN, pero yo juraría que es un Contemporary, no es un HSM. Y bueno, la peculiaridad de este es que si te gusta hacer fauna y lunas y cosas así, este objetivo es ideal. Ya que en full frame es un 100-400, pero en APS-C se convertiría en un 150-600. Y ya tienes ahí un rango focal bastante interesante. Y bueno, pues está casi 200 euros, bueno, 200 y pico euros rebajado, tiene un 24% de descuento y la verdad que estoy yo hasta tentado de adquirirlo. Lo siguiente son baterías, las NP-FZ100 para las cámaras full frame de Sony y para las 6.600 y 6.700 de APS-C. 47,99, dos baterías de KF Concept con un cargador doble. Lo veo muy muy bien de precio. De normal, estas cosas suelen oscilar entre 56-64 euros y bueno, pues tienen un 20% de descuento. Ya por último, una cámara que me tienta mucho, que es la Insta360, la X3. Que sí que es verdad que ha salido la X4 y vale pues en torno a 100 euros más. Pero es que aquí viene un kit con una batería extra, con los protectores de lentes y lo que es un selfie stick. Que además se puede hacer trípode, creo. Y por 485 euros está muy bien. Ya que puedes grabar en 360 grados. Puedes incluso utilizarla para home staging, para hacer fotografías de 360, para inmobiliaria. Y la verdad que es un precio bastante tentador por 485 euros. Tiene un 15% de descuento, pero no está mal. No he buscado muchas más cosas, pero también podríamos mirar memorias. Y para ello nos vamos a ir aquí SD. Y mirar las SanDisk de 128 GB, las V30, estas son para fotografía. Por 16 euros. Y luego las Lexar, las V60, que son las que de normal utilizo yo para vídeo. Tenéis la V60 por 42 euros de 128, que está genial de normal. Cuestan un poco más caras. Y no están en Prime Day. Yo la última remesa de tarjetas que compré me costaron unos 70 euros. Y ahora mismo están por 42. Y aviso, no están en Prime Day. Y luego, por 13,99 euros, las micro SDs para drones, para cámaras de acción, de 128 GB. Es un precio increíble. De normal cuestan unos 16, 20 euros. Y están ahora mismo por ese precio. Y ya por último, si vamos a buscar SSDs, los famosísimos SanDisk que están ahora tan de moda, que son súper rápidos. Los tenéis por 150, el de 2000 MB, que a mí en su día me costó mucho más caro. Pero yo no estoy buscando este tipo de discos duros. Estoy buscando, por ejemplo, los Samsung, que no los estoy viendo. Pero, bueno, mirad este Lexar, de 2 TB, por 130 euros. Esto sí que merece la pena. Y este sí que os voy a dejar en las notas del vídeo. Y no veo los Samsung por ningún lado. Así que voy a poner Samsung. Y, bueno, pues veo que los Samsung no están en los Prime Days. Pero sí que acabo de ver este puesta en Digital Black, que aunque pone Xbox, también sirve para ordenador, de 1 TB por 98 GB. Estos discos son de alta velocidad. Son mecánicos, eso sí. Pero rinden bastante, bastante bien. Y, bueno, pues con eso yo creo que son los productos más interesantes que he visto en el día de hoy. Y sí, todos estos productos os dejaré enlaces de afiliados en las notas del vídeo. No me vais a hacer rico, pero sí un poquito más feliz. Y yo me quedo con la superoferta del Sigma del 1850-28 Contemporary de Sony, que está rebajado más de 100 euros. Y, la verdad, es hoy por hoy uno de los objetivos que más utilizo. De hecho, tengo aquí la Sony, la A6700 con el 18, perdón. Que también lo utilizo sobre todo para vídeo, pero a nivel de fotos, si os metéis en mi Instagram, que os invito a que lo hagáis, vais a ver que la gran mayoría de fotos las estoy haciendo con el 1850 de Sigma Contemporary. Así que, poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis más ofertas, dejármela en los comentarios. Y, como siempre, por aquí os dejaré mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.